Nosotros creemos que hay una gran potencialidad en la cooperación de estos dos destinos. Nosotros queremos que los salteños vengan a Buenos Aires, pero también queremos que Salta se posicione todavía mejor como el extraordinario destino que es, también de cara al turismo internacional y venimos trabajando en esa línea. Hoy vinimos a contar cómo pueden vivir la experiencia de la ciudad de Buenos Aires. En el 2019, viste que después tuvimos la pandemia, teníamos 3 millones de turistas internacionales y 7 millones de turistas nacionales. Entonces, dentro de esos turistas nacionales, Salta era la sexta provincia más emisiva de turistas hacia la ciudad de Buenos Aires. Estamos recuperando un poco el turismo nacional, el turismo interno, pero para el turismo internacional va a faltar mucho. Ahí tenés diversos dos temas. Una problemática tiene que ver con la conectividad y la otra es con los precios de los pasajes. La baja conectividad no nos permite tener pasajes muy competitivos. Hoy tenemos pasajes 60% más caros en dólares de lo que estaba en el 2019. La verdad que bandas tarifarias, que se hayan eliminado muchas líneas, las llamadas low cost, hace más difícil la conectividad. Bueno, hay que trabajar en ese sentido, pero mientras tanto, invitar a todos los salteños que vengan a vivir la experiencia de la ciudad de Buenos Aires. La verdad que estamos convencidos que es una ciudad extraordinaria, es la capital más segura de Latinoamérica, que pueden venir a vivir la oferta cultural, gastronómica, deportiva. Y es por eso que hoy estuvimos contándoles a todos. Los invitamos a que se sumen a través de Turismo Buenos Aires, nuestras redes sociales o la página. Y ahí tienen todos los imperdibles de la ciudad y después también las diferentes especialidades que lanzamos cada fin de semana. Bueno, ¿cómo ves a Salta en materia turística? No, lo veo muy bien, lo veo muy bien. Hoy tuve una muy buena reunión con el sector privado, estuve charlando mucho también con la intendenta, tuve una reunión con Mario Peña. La verdad que creo que está en un proceso de recuperación muy bueno. Obviamente que después tenemos desafíos en la Argentina en general, que es mejorar la infraestructura, tener más y mejor infraestructura, ver cómo nos sumamos otros mercados internacionales. Pero realmente lo veo muy bien y es una de mis provincias preferidas de la Argentina, así que siempre muy contento de venir. Para vivirla un poquito, en el rol que estuve antes en el Gobierno Nacional, estuve a cargo de Asuntos Municipales, en el Ministerio de Interior, tuve la oportunidad de recorrer toda la provincia, desde Cafayate, Los Valles, bueno, de vivir toda la idiosincrasia. Es una provincia que todavía tiene para mucho más. La veo muy bien, pero tiene para crecer mucho más. Y en la Ciudad de Buenos Aires, el impacto del PBI, de la riqueza que genera la Ciudad de Buenos Aires, es casi el 10% el turismo. La verdad que es una de las principales generaciones de empleo, de trabajo, y se ha recuperado muy bien el sector. Tenemos solamente un 5% de la totalidad de los hoteles cerrados, después ya se abrieron todos, estamos trabajando muy bien, hay propuestas de nuevas inversiones. Bueno, por primera vez tuvimos la noche del turismo, que eso visibilizó mucho la Ciudad de Buenos Aires, la nueva oferta. La verdad que estamos poniendo en un rol central, porque entendemos que hay una oportunidad en la pospandemia para que sea un motor de desarrollo, sin dudas.